que yo soy de esa generación que a mí no me castigaban cuando hablaba zapoteco. Nos pegaban con la regla y precisamente por eso mi interés de aprender, porque yo sé el zapoteco gracias a mis papás, pero me interesaría saber escribirlo. Entonces por eso mi interés con el zapoteco, porque quiero aprender a escribirlo para poder transmitírselo a mis hijos, porque tristemente si no hay una cuestión de gramática y todo eso de cómo escribir, se va a perder el zapoteco. Mis hijos nacieron en la ciudad y no les puedo transmitir porque se les dificulta o luego no quieren aprender a estarlo hablando, entonces quiero transmitírselo y yo quiero aprender a escribirlo correctamente también. Perdón por la interrupción. No, no hay de que sí, es lo que yo digo, pues la de la generación nuestra hubo mucho castigo por estar hablando la lengua. Yo me acuerdo que en la Chiroac estaba un señor que nos platicaba, decía, nos decían, si tu hija no habla zapoteco en la escuela, yo voy a decirle a la autoridad que te condone un día de techo. O sea, ya empezaban ahí por otro, todos los medios con tal de que no se hablara. Si ya no usas, si hoy no traes su vestimenta de la comunidad, mira, te ganas un punto tú, tú como padre, porque ya lograste que tu hija ya no se vista con esta ropa que aquí se viste. O sea, ¿cómo valorar lo nuestro si todo el tiempo nos decían que no servía, que no era útil, que se veía feo? Y si somos una generación del, ¿qué será? A los que nos negaron todo. Sin embargo, aquí estamos y seguimos hablando y estamos desarrollando lo más que podemos el zapoteco. La generación de los negados y también pues la influencia de la colonia en tiempos poscoloniales, más bien. Sí, más bien en tiempos poscoloniales, porque la historia narra, por ejemplo, en la época de la colonia, los españoles, déjalos que hablan, lo que les interesaba a los españoles eran los tributos. La lengua no les interesaba, que sigan hablando, que sigan haciendo sus tradiciones. Bueno, menos lo que es las ceremonias, ¿no? Porque a eso le llamaban los religiosos brujería. Pero en cuestión de la lengua sí dejaron libre, pues. Y en cambio ya después de la independencia es cuando hubo más pérdida de las lenguas de México. La infravaloración del indígena. Por parte también de los españoles como influencia colonial, que luego retomaron los mestizos y los criollos. Así es. Maestra, una última duda que yo tengo. Una vez tuve un alumno de Santana y Areni, y me dijo, oye, ¿cómo yo puedo escribir esta palabra? Y no supe darle razón, no sé si usted me pudiera responder. Él dice, ¿cómo escribo? Me voy a dormir. Yo lo digo, chica, hacía. Algo así más o menos, pero hace como un sonido de... Mordiéndose la lengua. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Chigácia. 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 Eso, más o menos. Chigácia. Chigácia. Es como chigea. Y apóstrofo, ¿no? Y cia, cia, cia. ¿No será como una zeta? Es lo que yo tampoco sé, es... No supe darle razón porque estaba confusa la palabra, ¿no? Ajá. Estaba confusa la palabra y no le supe darle razón. Ajá. No sé si sea s, s, h, z, o t, o t, h. Chigácia. Porque sería ser chigácia. Chigácia sería... T-Z. E-Z. Sí. Ajá, T-Z, chigácia. Es como morder la lengua. Pero sería T-Z. Ajá. Pero yo lo escuché un poco más suave, como gafia. Pienso yo que sería T-Z-H. Pero... La Z-H no existe. Ahí es el dilema. Ajá. O crear... O crear nuevas grafías. Sí. Porque uno de los criterios para crear el alfabeto práctico, eso preguntaba hace rato Rayo y se me pasó, es que el alfabeto fuera práctico, que lo pueda ocupar cualquiera, y que fuera económico. Económico en el sentido, entre menos grafías tenga, mejor para su uso. Ajá. Y este... Y entre más grafías, pues más nos complicó el tren, porque... ¿Yo era cuál, no? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, con 27 que son del español, nos complicamos con 32. Ajá. Con 32, pues más. Y eso... Sí. Y eso... Que fue económico, dijera. Sí. Sí, pues esa es una de las características, que sea económico, que sea práctico, y que sea, este... ¿Cómo le llamas? Racionalizado. O razonado, ¿cómo le llaman? ¿Concentrado? No, racionalizado, o racionado, racionalizado. Porque dicen que la lengua, la escritura más racional, de todas las escrituras que existen, es la rusa. Eso dicen los que saben, porque... dicen que la lengua, que la escritura rusa, es la más racionalizada. Ajá. Ajá. Yo no lo sabía, lo escuché de un curso, de un tallercito que estuvimos ahí, y que... digo, son los criterios que buscan, ¿no? Aquí lo que buscaron fue que fuera práctico, que fuera económico, y aún así económico, están saliendo 32. Ahora, por ejemplo... Porque las lenguas cambian. Las lenguas cambian, y cambia la... de generación a generación, va cambiando, pues, a lo mejor van a desaparecer algunas grafías, y van a aparecer otras. Por ejemplo, en el sector Rincón, Ixtlán, y hay un... Yae, la lopa, ocupa mucho palabras esdrújulas, o sea, que llevan acento. Por ejemplo, el rayo ese día me escribió, un zágaro. O sea, nosotros porque lo hablamos, lo entendemos. Pero si alguien que no lo habla, habla puro español, o habla otra lengua, ¿cómo lo va a decir? ¿Cómo lo va a leer si no lleva acento? Sí. Va a decir, uzágaro. Ajá. ¿Cómo rayo? Uzágaro, diría, si no lleva acento. Uwágaro, dijera, si no... Pero es uwágaro. O gugaro, por ejemplo. Bueno, suena fuerte en la primera sílaba. Uwágaro. Y nosotros hasta ahorita no estamos manejando acentos. Y creo que ya con el tiempo, si buscamos muchas palabras, se le pide a la coordinadora para que le... para que valoren y se le agregan y se agregan los acentos. Por ejemplo, porque ahorita no tenemos acentos, nada más tenemos apóstol. Bueno, por lo menos en la variante del realismo de Tehuantepey sí ocupamos acentos. Ah, ¿sí? Y casi indiscriminadamente porque tenemos muchas palabras que son agudas y también tenemos palabras esdrúculas y, pues, sí ocupamos... Sí, nosotros sí acentuamos. Pero con las mismas reglas del español, si termina en NS o vocal, se acentúa, si es... Sí, etcétera, 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 sí. No, nosotros no tenemos este acento, nada más quién es... Pero por eso, si lo leemos, nosotros que sí entendemos, pues, sí lo entendemos tal como me lo está diciendo, ¿no? Pero si lo lee otro, va a pronunciarlo sin el acento. Sí. Y lo que yo he detectado, lo que yo he detectado, hay una serie de palabras que la mayoría son esdrúculas. Sí. Las que llevan, las que llevan, este... las que deberían de llevar, llevar acento. Por ejemplo, stu viva, la yaro, gácaro, udágaro, sti yaro. Esa suena fuerte las primeras sílabas. Y si no, este... tuviera acento, diría... O sea, cualquiera que lo leería diría stu viva, la yaro, gácaro, udágaro, sti yaro. Ajá. Entonces, por eso sí hace, falta el acento. Sí. Y yo, este, he estado buscando, no sé, tengo como 20, 30 palabras, pero lo que me he dado cuenta es que son palabras esdrúculas, no son, este, no son, este, graves. Sí. Son esdrúgenos las que llevan acento, las otras no. en la naturaleza. Así que, Gracias por ver el video